Tengo tu mirada en mi recuerdo, cuanto menos pienso es mejor Ando como hasta el cuello de estiércol, cada día es otra repetición Tengo tu mirada en mi recuerdo, cuanto menos pienso es mejor Ando como hasta el cuello de estiércol, cada día es otra repetición Ahogado en alcohol, mares de ron, cual es la opción, no me cuido ni yo Aprendí a fallar y a pedir perdón, esos maricones creen que tienen la razón No he sido un ladrón, me maté por mi bro, tengo la adicción haciéndome toc toc Quiero ser feliz y volar a mi modo, ver a mi familia bien antes que el millón Tú que me propones sentado en ese sillón, que lección me das, a mi me vale un mierdón Sentimiento puro, tiro en cada canción, mientras van de chungos y nunca me importó Me siento tan lejos y eso me encanta, por eso no encaje con amistades baratas Con zorras que te dejan tirado, cuando tú haces lo que puedas por amarlas Sigo de noche, puesto hasta las tantas, no quiero tus tetas, solo mejor larga Tampoco tengo un coche guapo y mis bambas me valieron 30, nada más Quiero que me cuentes tu vida y que sepas que lo que más odio es la mentira Que voy a tirarles si me tiran, que vengo de abajo pero apunto a la cima Que sigo buscando la salida, aunque la música sinceramente me lo facilita Desde que despierto está en mi oído y me eriza el pelo como al estar dentro tuyo, chica Floto en una nube, no ves en mi nave, tomé rumbo a otro planet Está bien saber que amigos hay tres, esta vez no me pillan por sorpresa Tela de ideas en la cabeza, pura esencia quita tu careta En mi mente tengo las piezas, para en esto darte tu pela No me dais ninguna pena, queréis fama rápida, estáis tan fuera Poses de Julais en venta muerta, la cultura brilla por su ausencia Metan otro más a la cancha que voy a hacerlo mierda en cuatro barras Nunca estarás bien en mi cloaca, te faltaron muchas horas entre ratas Metan otro más a la cancha que voy a hacerlo mierda en cuatro barras Nunca estarás bien en mi cloaca, te faltaron muchas horas entre ratas Estrabu Hip Hop en la puta cancha Premier Cook SR Designer Teras tu de la mano ile de trabajador Estrabu�� tu te następas senses Questa tu delira EstrabuRegistro Estrabu marriage Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.